Grupo Cero Televisión A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar un tango Un tango de esos Bueno, vamos a empezar la presentación Del libro de Menaza Poemas olvidados Él no va a poder estar hoy aquí Pero manda un mensaje Pero manda un mensaje Dice que agradece infinitamente Que hagamos posible esta presentación Menaza agradece infinitamente Que hagamos posible esta presentación Y nosotros agradecemos infinitamente a Menaza Su libro, este Y los otros tres Que nos toca presentar el año que viene Porque viste, con la pandemia Esas cosas, pues se han recasado Las presentaciones y demás Entonces tenemos varias presentaciones De Menaza el año que viene No se las pierdan ¿Cuáles son? ¿Eh? ¿Cuáles son? Son Política y Amor Lo que nunca te contaron Don Artemidoro Las aventuras de Don Artemidoro Y el otro Bueno Poemas olvidados No, ese es el de hoy Hay otra Hay otra Bueno Bueno, ya se lo voy a decir ¿Qué será lo que nos tiene? Bueno El profesional fue presentado, ¿no? Sí Profesional, sí Bueno Hoy vamos a presentar Poemas olvidados Este libro Fantástico Que de olvidados tienen poco Porque están aquí Y van a presentar Por este orden Amelia Díez Virginia Maldominos Y Norma Melaza Entonces A los que no están aquí Les animamos a que Pidan el libro Si lo quieren Si les parece atractivo El título ya es bastante atractivo ¿Eh? Es un libro que me van a ver En fin Bueno Doy paso a Amelia Díez Por favor Gracias Buenas tardes Estoy bien De micrófono De El caleo De El caleo Les vamos a presentar Uno de los libros de menaza Poemas olvidados Del 2021 Una vida dedicada A la poesía Y al psicoanálisis Llevaron a Miguel Oscar Menaza A conjugar Una conjunción En la cual habita Desde 1974 Y desde entonces Sabe que este fenómeno Social E histórico Atraviesa con precisión Toda su obra Y todo su obra Siendo un aporte Al psicoanálisis Y también Un aporte A la poesía En tanto Un nuevo concepto Un nuevo significante Transforma Retroactivamente Y prospectivamente El territorio simbólico Donde nace Publica desde 1961 Participó en 1971 En la fundación En la fundación Publica desde 1961 Participó en 1971 En la fundación Del movimiento científico Cultural Grupo C En 1981 En la fundación De la escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo C Candidato en 2010 Y en 2023 Al premio Nobel De literatura Seleccionado en 1923 Como candidato Al premio García Lorca Ha pintado Más de mil cuadros Ha filmado Varios largometrajes Y cortometrajes Ha dado Cientos de entrevistas Miles de clases Y conferencias Ha realizado Cientos de espectáculos Donde no ha faltado La poesía El flamenco El tango La canción Y la música Ha ejercido El psicoanálisis Y sigue ejerciéndolo Desde hace más de 60 años Todos sus libros Incluyen La posibilidad De ser leídos Y abren la puerta Al acceso A la escritura Ha construido Un escritor Cuya escritura Habla fundamentalmente De la poesía De la creación Porque eso hace Que la vida Humanamente vivida Sea posible Uno de sus versos Lo dice así Si es posible El poema Es posible La vida El libro Que hoy presentamos Publicado En 2021 Pertenece A este territorio Y como cada uno De sus libros Emerge Y se impone Como mandato social En un tiempo No solo cronológico Sino simbólico El olvido Es la operación Central de la memoria La forma de memoria Más verdaderamente humana Decir poemas Olvidados Es más Marcar con el olvido Al poema Hacer que forme Parte De una memoria Inconsciente Han de ser Poemas Que hacen marca En la historia De los poemas De un poeta Poemas Que llevan El sello De inolvidables Se trata De un libro De 74 páginas Con un prólogo De Carmen Salamanca Poeta y gerente Editorial 37 poemas Y 17 dibujos Del autor Una composición Que se cierra Con la lista De la obra Poética Publicada Hasta ese momento En la cortada Textos originales Escritos De puño Y letra Sosteniendo El caminar Del poeta En la contraportada Una breve reseña Sobre el poeta Y como cierre No os quedéis Ahí Mirándome Como si fuera Un sueño Dejad Que el viento Se lleve Todo vuestro pasado Batid palmas Y dictad Junto conmigo Viva La libertad Viva la vida En la libertad Norma Se trata De una serie Como cada uno Se trata De una selección De poemas Una decisión Estética Y como toda estética Forma parte De una ética Una decisión Ética Donde el libro Como efecto Como producto Habla Y algo se muestra Se muestra En su desnudez Y en su semblante De significancia La poesía Es otra realidad Una realidad Nueva No transforma La realidad exterior O la interior Del sujeto Abre Nuevas posibilidades Nuevas dimensiones Hace posible Lo imposible Sin que deje De ser imposible Ni siquiera Ni siquiera permite Vivir esa nueva realidad Sino que autoriza La existencia De lo diferente En el vivir Permite reconocer Al otro Como diferente Y la entrada A un nuevo amor Generando Nuevas realidades Mientras escribe Mientras escribe Se deja de vivir Se abandona Toda ideología Sin embargo Después De lo escrito Se desprende Una ideología Con la que no es fácil Estar a favor O en contra Sino que es algo Definitivamente Nuevo Podemos describir Las propiedades Estructurales Del poema Analizar Su inscripción Histórica Pero un libro Siempre habla De otros libros Responde A otros autores Habla de la creación Y acerca de la creación Sabiendo que lo hace Al margen De todo valor Fuera de toda Escala de valores Porque la función De la poesía Es transmutar Los valores Desrealizarlos La poesía Habla No piensa Salto Que solo es posible Si incluimos El psicoanálisis Un salto Que Freud Produce Una revolución Mayor Que la que Kant Produjo Con El yo pienso Por eso Que la poesía No transmite Ninguna manera De pensar Sino que ella misma Es una nueva Manera de pensar Las palabras En el poema Padecen De homonimia Y polisemia Son representaciones De cosa No son hechos Verbales Sino un puro Hacer Las palabras Se ponen A trabajar El poeta Escribe A cumplir 62 años En el año 2002 Cuando habían De una manera Poderosos Poderosos Anticipa 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 El futuro Pero también Nos avisa Acerca De que la carne No pesa La carne No deja De volar Y que el amor Si lo es No deja señales Que el mercado Es pura competencia Desleal Que música Y cine Y cine Han abandonado Que llegue Al poema Que soy yo Denuncia Denuncia Trabajar La palabra Libertad Se despliega De manera Diversa Nos dice Que hay una libertad Que en el pasado Levantó cabezas Que ya fueron Cortadas Que la libertad Es libre Que hay que permitir Volar A la felicidad Que se hizo Trabajando Trabajando Para ponerla En el mundo Y pedirle Libertad Y alguien Será feliz La mortalidad El ser Para la muerte Es el punto Radicalmente humano Que nos incita A vivir El poeta Nos dice Yo quisiera Producir En el alma De la gente Un saber Incuestionable Sobre la vida Y la muerte La muerte Siempre es la muerte Pero El que muere Es aquel Entre versos Se define Y abre puertas Para casi todos Para aquellos Que desean Entrar en la poesía Que nos hace Habitar la tierra Y la mortalidad Hacer el amor No alcanza Ganar dinero Tampoco Solo el poema Me salva Solo la poesía Hace que el amor Y el dinero Se humanicen Después de mí Ningún poeta Morirá de pobreza Es necesario Que el dinero Sea tocado Por la poesía Es necesario Dejar de pensar Que la pobreza Está más cerca De la poesía Que la riqueza Nuestras largas Nuestras largas Caminatas Y a lo humano Que no solo Habita La razón De la ilustración Sino la razón Del inconsciente Que no solo Es un sujeto De conocimiento Sino un ser Que habla Y escribe Que produce Saber Que abre puertas A lo humano Del orden De lo inconmensurable Porque solo Si es posible Ser escrito Será posible Ser vivido Ser habitable Ser habitable Gracias Nasa Por el libro Y todo lo demás Que es Infinito Buenas tardes Presentación del libro Poemas olvidados De Miguel Oscar Menasa 24 de noviembre De 2023 Poemas olvidados Es un libro De poesía De Miguel Oscar Menasa Publicado En el año 2021 Por la editorial Grupo Cero Año En el que se publicaron También Otros siete Cuadernillos De poesía Del autor El verdadero viaje La patria Del poeta Predicciones 2000 Después de la muerte El amor existe Y la libertad Los indios y yo Después de los 90 años Y poemitas De los 81 años Poemas olvidados Un libro tan bonito Está compuesto Por 37 poemas Y 74 páginas La portada Del libro Muestra La mitad Del cuerpo Del autor Sus manos Sus piernas Con los pies Sobre múltiples Cuadernos escritos En la contraportada El rostro Del autor Con una reseña Sobre su vida Y su obra En el interior Acompañando A los poemas Las caritas De los dibujos Del poeta Que también es Dibujante Y pintor Y pintor Y en su interior Anticipada por un prólogo De Carmen Salamanca Nos encontramos Con una inundación Un hombre vivo Denunciando Un hermoso amor Verdadero Trabajando Y trabajando Pidiendo libertad Muchachos Mis muchachos Nos dice La poesía Es una flor Tan alta Y tan bella Que no puede Cortarse Te vengo A regalar Lo que te hará Más fuerte Hombre del siglo XXI Te besará La amada mía Ella y yo Queremos producir En tu alma Un saber Incuestionable Soy la pasión Nos dice Y tengo más suerte Que los asesinos No soy marginal No te enojes Conmigo Amame Ni cuando el alma Muere Deja de volar Será feliz Tan quieta Tan quieta Que no la matarán No te enojes Conmigo Cuando comienza El poema El emperador Cae en desgracia Porque nosotros Somos hermosos Y en el poema Llega mi amada Que vive en el aire En ese mundo Imposible Diciendo a los gritos Esta bella canción Y alguien Será feliz Con este trabajo Que denuncia Con este hombre Que les cuenta A ustedes Los hombres Futuros de hoy La verdadera historia De los pueblos Sobre la guerra Contra irak Sobre el diario El país Sobre los estados Sembradores del terror Sobre los implantadores De vivir Que nadie Habrá de soportar Sobre los hombres Repletos del poder De las armas Sobre los maridos Que dan una lección A sus mujeres Que a nadie Servirá Sobre el grandioso Emperador Que nos toma Del pescuezo Hasta ponernos Violeta Y sobre el crítico De nada Que solo sabe Maltratar a la creación Todo comienza Con la canción Tu canción Pueblo Canta Deslumbra a Dios El mundo Es todo tuyo En el poema Un emperador Declarará la guerra A la humanidad Esta vez No fallará el aire Ni los cuerpos Esta vez La gran guerra Ha comenzado Y el poeta Es drogadicto Aferrado a su presa Dispuesto a todo Por vivir Su droga Es el deseo De vivir Contra todo En este mundo Donde era imposible Amar Vivir O tener ilusiones Que se ponga A temblar el hombre Porque temblar Es lo que necesita Para vivir Alguien Será feliz Con este libro La felicidad Sabe cantar Meretriz invisible No natural Su juventud Toca el violín Y toca el alma Y cuando comienza A bailar Anuncia El destino cruel Que no fallará Así que Ríe Ríe Déjate convencer Y aconsejarte Que la poesía Siempre te mira los ojos Y festeja La juventud Del poeta El poeta Le presta Su cuerpo Sus manos Sus piernas Sus cuadernos Para que ella Su amada Denuncie Y esta vez No fallará Dará un ejemplo Colosal De destrucción Y construcción De vida Y de muerte Del poder Del deseo Y del trabajo En este día Señoras y señores En que se presenta Poemas olvidados En este festejo De la poesía Somos felices Porque somos testigos En esta escuela De poesía Y psicoanálisis De que la poesía Produce un porvenir Tan grande Para el psicoanálisis Desde que Freud En su revista De psicoanálisis Iniciara la idea Y el poeta Miguel Oscar Menaza Lo llevar adelante Con su propia vida Que nos remite A nuestras certidumbres Menos discutibles A nuestra posición De sujetos De nuestra ciencia Con la poesía Encadenada Al cuerpo del poeta Prestándole su vida A la poesía Con todas las Contingencias Que ella supone Para el poeta Armando un gran lío Porque si la poesía Llega a tocar Tu corazón Te hace vivir Como dictan Tus sueños Y por eso Los críticos Y los poderosos Que también Somos nosotros Somos el mundo Al que canta el poema Somos el tirano Que nos corta la mano Somos culpables Fantasmales Concubinos de la muerte Y también Somos ese hombre Que lo fue todo Y nada le gustó Pero gracias al poeta El único hombre De la verdad Que nos queda El agitador revolucionario El escritor Que con su estilo Marca a la lengua Este pensamiento Que renueva Al ser Y cuyo precursor Tenemos También somos La juventud Que sabe Cantar y bailar Este libro De poesía Es un acto De denuncia social Y al mismo tiempo Un ejemplo De higiene personal Y de autocuidado Saludable y vital Disponiendo De nuestros propios Instrumentos de trabajo Véanse Un lápiz Y un papel Al uso Escribiendo Con nuestras propias manos Lavándonos el alma Con el mejor detergente El psicoanálisis Porque el amor Siempre viene del alma Manteniendo los pies A la altura de los pies Cuidando nuestro cabello Para que no se incendie la noche Limpiándonos bien Los ojos y los oídos Porque no hay belleza Que valga Si nadie da bien Sonándonos la nariz Para expulsar Los excesos Que dificultan La respiración Limando las uñas Para mantener Los garfios del odio Siempre activos Cepillándonos bien Los dientes Por si es necesario Remar con ellos Y cuidando Todos los detalles Del sexo Para vivir Los próximos 70 años Con nuestras obligaciones Y pactos sociales Bien dispuestos El título También nos habla De un olvido Un olvido Que no cesa De lo que está destinado A ser olvidado En este periodo De la civilización En el que el progreso A través de los siglos Va efectuando La represión En la vida espiritual De la humanidad Pero que no se debe olvidar De lo que no se debe olvidar Para poder olvidar Que estalle en el poema Y que el poeta Atrape al vuelo Para dejar sus señas Huellas invisibles De lo verdadero Señales De lo que recién comienza Muchas gracias Muchas gracias Maestro Miguel Oscar Menaza Por este nuevo saber Y mucho disfrute A todos Con la lectura De este libro Me dicen aquí Las de las redes sociales Que tenemos como 60 personas Siguiendo el evento No se va a pedazo Muchos ojitos Muchas gracias 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 Bueno La verdad que estoy emocionada Al micro No, al micro No estoy emocionada Con el micro Bueno La verdad que estoy emocionada Las representaciones Fueron magníficas Muy buena escritura Adelante con la escritura Me parece muy bien Bueno Ahora voy a leer Un modesto trabajito Que hice De presentación Mirar por primera vez El libro Y encontrarse En la portada Con hojas de cuadernos Escritas a mano Esparramadas por el suelo Y verlo Una vez más Caminando Sobre esos espacios Vividos Con alternancia De la vida Que como remolinos De viento Juntan los acontecimientos Importantes Con los banales La vida en sí misma Sino los aparejos O andamiajes Más que el decir De lo que va Aconteciendo Este libro Fue publicado A los 81 años De su autor El poeta Miguel Oscar Menaza Para dar cuenta De su madurez En la escritura Que es lo que le permite Establecer un diálogo Con lo vivido Sin premuras Para que se inscriban Como cosas olvidadas Con el privilegio Que marca el olvido mismo Cosas olvidadas O relegadas Nunca descartadas De otros libros Donde el escritor Se enmarca En una pluralidad Incluyendo el trazo Fino que descubre Lo que a veces Se ha dejado de lado La sencillez De una descripción La protesta disfrazada Las canciones Callejeras Emergiendo Sin cuidado Dando una versión De la realidad Llana y lisa Sin ambague Una realidad Sin ornamentos Que penetra En todos los escenarios Sin detenerse Los temas Más importantes De la vida La supervivencia La justicia social Las predicciones Futuras Las innovaciones De lo cotidiano Los homenajes Al amor A la permanencia Son los que van Dirigiendo La barca Entre las lagunas Torrentosas De los días Que nos arrastran Que no arrastran Ningún objeto Sino que traen A la memoria Lo olvidado El tiempo De la vida Girando Como un caleidoscopio A ras del suelo Como sus papeles Escritos A ras del cielo Hay una rigurosidad Del escritor Que incluye No solo los acontecimientos Que hicieron historias En el mundo Con una valoración Del histórico De manera objetiva Sino también Recuerdos olvidados De otros hombres Y vemos emerger Despacito A Lorca Marcando el tiempo De los encuentros A Gabriel Zelaya Marcando los verdaderos Pactos del amor Haciendo de ellos Lo permanente De la vida Y al odio Matando calles En calles A inocentes O dentro De las intimidades De las parejas Con sencillez Lejos de cualquier Intelectualidad Enmarcada siempre Dentro de una política Que defiende la vida Lo vemos Pasear enamorado Entre las olas Organizadas De una marea baja Declarando La íntima relación Entre la poesía Y la vida Dejando a la palabra En su simpleza De expresión Sin tonos Metafísicos Visibles Liberadas De todo lastre Y desplazándose Ligeras En atmósferas Donde las imágenes Son tan móviles Que parecen rozar Una superficie Para alzarse Y desplegar Una sensibilidad Poética Frente al mundo Que le tocó vivir Mostrándonos Una condensación De la palabra En su mayor Expresión Y consistencia Lo cambiante Lo cambiante Está en los días Que pasan Sin cortes Sin tajantes Virajes Ya sea Entre canciones O poemas Canciones Que son Como un poema Hecho entre Bambalinas Como el lugar Que conecta Lo representado Y sus artificios Con lo vivido En un juego De voces Donde se entrelazan La primera Con la segunda Y tercera persona Frases coloquiales Siempre presentes Las figuras Que aparecen Revigiendo a una zona Como de cuento Y fantasía No prevalecen En su escritura Las alusiones Las palabras Son retrasos De realidad Casi sin adjetivos Predomina La sustancia De los sustantivos Que son Los que nombran Seres Sentimientos O momentos Que van dando cuenta De los cambios Rápidos De escenas Y reflexiones Que le confieren Un ritmo agitado A todo el libro La historia Está a la interpele Son los hechos Desnudos Sus protagonistas Sus miserias Y grandezas Las mujeres Aparecen siempre Como destinatarias Del amor Celebradas Interrogadas Misteriosas Siempre fascinándolo Con su presencia De fugacidades A veces cifradas En un nombre Como el de su mujer Olga O a veces nombradas En sus numerosos Atributos Que hacen de todas Una mujer Pero también A veces emperadoras Del amor Y a veces Fiel representante De las violencias Del amor La sabiduría No está quieta No dice Sin decirnos Está por las calles En los virus políticos En las injusticias En la alegría De los jóvenes En la música De su grupo De indios grises En los dibujos Que atraviesan El libro En todas Las aspiraciones De un futuro Que crea Las utopías En las que el hombre No puede vivir Y nos deja Un aliento De ánimo Con el que nos despide En la contratapa Diciéndonos No os quedéis ahí Mirándome Como si fuera Un sueño Dejad que el viento Se lleve Todo vuestro pasado Batid palmas Y gritar Junto conmigo Viva la vida En libertad Muchas gracias Poeta Por permanecer En el campo De la poesía Desde su adolescencia Hasta estos días Haciéndose En el camino De los versos Bueno Podemos decir algo ¿No? ¿El libro? Sí, sí Te iba a decir A ver ¿Quién quiere leer un poema? Alejandra Por favor ¿Algún poema? Algo Y a los presentes También se extiende La convocatoria Muchas gracias Por las presentaciones Muy bien Gracias Por las lecturas A las compañeras Comienzo el vuelo Comienzo el vuelo Con mis cosas Ya hechas Y comienzo a volar Ansioso Con el vuelo Tengo que convencerme La carne La carne no pesa Aunque se arrube O se pervierta Aunque se rompa O se aviete Para siempre Que no pesa Hombre Que no pesa Mujer La carne no pesa Aunque muera O resucite Aunque avenga El poema O quede ahí Tirada Para siempre La carne Amada mía Ni cuando el alma Muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Como el amor Tocando aquí Y allá Volando libremente Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisible Al partir Cuando claves tus ojos En el futuro Cuando claves tus ojos En el futuro Verás galopando Camello azul En medio del desierto Enarbolando Aquella palabra Que tanta leche dio Libertad 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 Ale tú Ponte ahí Que es que Entre que se iba a la puerta Y no se viene Si yo tampoco Te saqué una foto Después Ah La ha llegado No 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 Gusto No Estuve escuchando el palo Espejo delirante Espejo delirante No me devuelvas la cara Que te vengo a regalar Porque no quiero ver En mi cara Las desgracias Que no sabemos por qué Produce la democracia Espejo Mi amor Mi espejo Rómpete en mil pedazos Y esparce por todo el mundo La desgracia de mi cara En la que se vea tras luz Que el hombre del veintiuno Ya tiene etiquetación La mujer no lucha Y el hombre solo lo hará Por un pedazo de pan Como en el tiempo De ñaupa La mujer Se hará más fuerte El hombre Se irá débil Los niños No comerán Y ninguna escuela Habrá Los amantes Tendrán miedo Hasta de escribirse cartas Porque las máquinas También Estarán Contaminadas Dos mil tres Yo quisiera producir Yo quisiera producir En el alma De la gente Un saber Incuestionable Sobre la vida Y la muerte Tengan cuidado Señores No se dejen convencer La muerte Siempre es la muerte Pero el que muere Es aquel Y en el trabajo Puedo asegurar Que aquel que trabaje Comerá su pan Y si no le alcanza Trabaje algo más Mas tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte que tengas Vivirás o morirás Y no quiero aconsejarte Mas follar es evidente Te entretiene Te entretiene Y te cura De algún mal Y después Queda muy bien Hacerle regalos Que mejoren La salud Y la ponen Muy contenta Cuando ella ríe Ríe Muchacho Ponte a temblar Porque su amor Verdadero Está a punto De estar ya Ánimo Ánimo Venga Haga cola Fuimos caminando Fuimos caminando Fuimos caminando De la mano Por la vida Como si nada pasase Ni en París Ni en Indochina Por la radio Y los periódicos Y hasta por televisión Comenzaron a anunciar Que la muerte Ha de llegar De perfil De media vuelta Caminando para atrás Que hasta viendo una película Alguien te puede matar Que ya vienen los soldados Disparan contra el amor Contra el pan Contra la vida Contra ellos mismos Señor Los soldados Bien preparados No necesitan los secretos Ni el cielo Ni el amor Pero nosotros Nada creíamos Éramos hermosos Y no es libertad Así surge el poema No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal Ya de mediodía Me siento a comer A mi lado ella Que con también Nos miramos el cuerpo Nos tocamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir ya no quiero Solo quiero sus labios Besar y besar Besar y besar Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se dice de mí Se dice de mí Que soy elegante Hermoso Educado Y que siempre guardo Dentro de mi corazón Mil versos escritos Todos Para el amor Y si alguien me pregunta ¿Qué es lo que más ambiciono? Yo contesto con premura Hacer el amor no alcanza Para el dinero tampoco Solo el poema Me salva Y pensando Como pienso Cien mujeres Me reclaman Que mi amor Sirva de todo Y también Si es necesario Hacer que el amor Estalle En medio De la ciudad Y la contamine Toda Amor Dinero Belleza Amor Dinero Belleza De eso Yo no tengo más Algunos versos me quedan Algunos cuadros también Y un poco de alma me queda Para quien quiera Tener Preparando el amor Sus cuerpos al unísono Estallando Aunque estaba muy lejos Cuando tu voz recorre Los cables increíbles Esos cables que transportan A alguna humanidad Cuando tu voz volando Sobre la tierra El río La pequeña colina El imponente océano Llega hasta mí desnuda Carne Palabras incendiadas Preparando el amor Alguien más Venga Vamos Sí Poema del Vigo Homenaje A Gabriel Ziraya Fue un dolor Extremo Sencillo Abierto a la desolación Había visto morir A un poeta de pobreza Y fue en España Después Ya no sentí más nada Furtivamente rompí Las flores más bellas De mi jardín Y las cambié por rejas De hierro forjado Protegido De los periodistas No querían tomarme Fotos entre rejas Confeccioné Mi primer verso Después de mí Ningún poeta Morirá De pobreza No lo juro Lo escribo Lo barbuceo Todas las mañanas Trazo mil senderos De gloria Y los vendo a plazo Para que nunca falte Un interés A mi favor Mascullo Como ser pobre Yo también Lo dejé morir Y el verso Me condena A darme cuenta Que ya nos queda tiempo Para pagar Tu tributo Y es por esas cosas Sencillas de la vida Que os declaro la guerra Y sin duda Os digo Vale más Hombre vivo Que hombre fotografiado Cumplir 62 años Desde mi ciudad natal Hoy recibí una carta Donde me decían Que al cumplir 62 años Provocaría grandes inundaciones En América Y en el resto del mundo Que no me preocupara Me decían Que no eres tú Son tus 62 años Es la encarnación pura Del diluvio De una vieja leyenda Y de tu canto Ha de ocurrir Exactamente A los 62 años Cuando el poeta Se rompa Se rompa en la tormenta En verdad No hice caso De la carta Aunque me di cuenta Que las inundaciones Asolaban el mundo En la inteligente Sabia Europa Los ciudadanos Se morían Tragados por el agua Como en un país pobre Donde el agua Donde el agua Se espera todo el tiempo Al borde de la muerte Por su falta Y cuando viene el agua Borra todos los límites Y ya Sin que nadie Pueda detener el agua Reina la muerte Por doquier Ni Rusia poderosa Ni China comunista Con su millón De voluntarios Pudieron detener El influjo maligno Del agua Al cumplir 62 años También Debo decirlo Sintieron el látigo Del agua Los implantadores De un vivir Que nadie Habrá de soportar Sin desorden Sin niebla Sin esos altibajos Del dolor y la risa Sin el oscuro sexo De las altas pasiones Sin ese amor imposible Y grandioso Del poema Que habremos de escribir Tal vez Más adelante Esos Estados Unidos Modernos Del terror Esos hombres Repletos Del poder De las armas Irían a morir Ahogados Propiamente En sus llantos Y si no quiero hablar Del hombre Como se debería Es porque el hombre Lo fue todo Y nada le gustó Ni serpiente Ni árbol Ni ciego Ni profeta Ni furtivo Alcahuete Ni hombre de la ley No quiso nunca Ser obrero O patrón Y nunca tuvo fábrica Y nada Se cosechaba en él Y cuando A pesar suyo De su vigilancia Alguna uva Crecía en el desierto Sin pronunciar palabra Se la bebía Era imposible Vivir en ese mundo Todo el mundo Moría Y el que no moría Esperaba morir Era imposible Amar en ese mundo O tener ilusiones Y sin embargo Me pasa Que todo lo que hago Lo que amo Vocifero O trabajo Es solo Para seguir viviendo Y cuando Drogadicto Aferrado a su presa Estoy dispuesto A todo Por vivir Vendrán Vendrán Desesperados Los muertos Reclamando El derecho A estar muertos Vendrán Alas del tiempo A volar en nosotros El adiós de la vida Mas mi droga El deseo De vivir Contra todo Sentará en sus rodillas A los muertos Y en la mesa A comer Tranquilamente Las almas Del adiós Venga Y luego Y luego repetimos ¿Eh? Y luego repetimos Ahí ya lo pedimos Gracias Se llama Hoy voy a escribir Un texto Hoy voy a escribir un verso que nadie espera de mí Donde pediré a mi amada, amante, mujer, esposa Arrebato sin mirada, cuerpo de nácar y anís, jazmín doliente Amada, yo fui culpable de haber grabado en tu vientre Cual potro, fuerte y servil, las señales de la vida Sabiendo que he de morir Bueno Hernando, Amelia Señores, pónganse la cola, que tenemos un temanito Nunca más Cuando yo le dije al jefe del gobierno Hagamos presupuestos que nos hagan quedar bien con todo el personal El burro me contestó Al anochecer me siento igualito que Nerón Solo me gusta incendiar, romper todo lo hecho Disparar sobre el caído y luego prenderle fuego Para poder disfrutar aquí, en Madrid capital Como Nerón disfrutaba cuando Roma se incendiaba Crítico al borde del arrepentimiento Si la vida me dejara, yo seguía vuelvo en todo Mas la vida no me deja, y mi señora tampoco Al perder las esperanzas, fui muy malo en casi todo La vida no la viví, y a mi señora tampoco Decidí cambiarlo todo Me compré una bomba atómica y la estallé en mi garganta Criticando, criticando, algún día ganaría la fama Llegué a ser un gran famoso Y hasta dinero ganaba Y al mirarme en el espejo, mi cara no me gustaba Parecía un muerto en vida Y odio había en mi mirada Nada, nada me gustaba Pero eso me pasaba Y así de triunfo en fracaso Y de fracaso en amores Llegué a contabilizar Mil quinientas destrucciones Crítico soy Crítico soy Y solo tengo para dar Odio y maldad Odio y maldad Y si el mundo me dejara Yo sería bueno en todo Pero el mundo no me deja Y mis patrones tampoco Crítico soy Crítico soy A ver, que llegue el ruido No No, ya sé que no Ya por si lo notabas Ah, no, no te voy a notar Se equivocó la paloma Bueno Uno El gran año pasado Tratando de salvar a toda la humanidad Investigaba que hicimos el centro de Bagdad La entraña del desierto Y que nadie lo dude El culo de mi mamá Y mi investigación resultó una porquería En Bagdad nada encontramos Y en el culo de mi madre Solo caca Solo caca Pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a matar Para salvar la humanidad Pero ya teníamos a todos los soldaditos Dispuestos a morir para agradar al emperador Sin saberlo, pobrecitos Que después de la matanza La gran madre de las guerras Habría de comenzar Que cuando el emperador Rodeado de meretrices Y tres o cuatro contables Dijo en voz alta, muy alta Muchachos, mis muchachos La guerra ha terminado Y esta vez hemos ganado por muerte y desolación En ese momento Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría El emperador Haciéndose el idiota Le daba de comer A un canguro americano Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Dos mil soldados americanos y muertos De muerte no natural Y declarada la paz Hablaban con claridad Que el emperador y consortes Hicieron las cosas mal Y la televisión nunca lo dijo Y la televisión nunca lo dijo Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás ¿Alguien más? ¿Algún poema más? Puede haber pis Puede haber pis Venga Alguien Venga Pilar Sacrificate No le pido nada a nadie No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al bendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él Me sonríe al pasar El mendigo y yo Tenemos algo en común Los dos pedimos Él pan Y yo amor Y lo peor Los dos sabemos Que la falta de pan Más Y la falta de amor También ¿Otro? ¿Algún otro? Ale Venga Un tris Un tris Murga de la juventud Grupo Cero Desde el centro de Madrid Viene la juventud Grupo Cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión En 2005 En 2005 acontece Para que yo venga a cantar Soy la juventud Se siente Soy como aquel vendaval He decidido heredar La biblioteca nacional Somos jóvenes y cultos Ten cuidado dictador Que no hay dictador Que llegue al poema Que soy yo Desde el centro de Madrid Viene la juventud Cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión Conocemos Vallecas Conocemos Serrano Facultad conocimos Y ya nos alcanzó La juventud Somos la juventud Que no tiene candor Que no tiene ilusión Somos la juventud Que solo sabe cantar Somos la juventud Que solo sabe bailar No queremos alcanzar Ninguna meta Aunque yo sea El que toca la pandereta Solo queremos vivir Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Como dictan nuestros sueños Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Alzó el tirano la mano Y esta vez Se la corté yo En este verso Lo digo Alguien más Quiere leer un poema ¿Tú? Vale, pero no sé Cuál se ha leído Te digo la verdad Ah, esa Estábamos de sobremesa Estábamos Con acento enlazábamos Estábamos de sobremesa Estábamos de sobremesa Cuando apareció la abuela Diciéndonos a los gritos De la radio me han llamado Desde un programa Que escucha hasta mi nieto pequeño Cuando toca la trompeta Mamando del piberón Un programa Que es muy chuli Anda ya, anda ya Porque buscan Indios grises Para reírse y bailar Y aquí estamos Señor locutor Para que usted se divierta Con nuestra canción Y no crea Que le vamos a cantar De política De sexo O de basura moral Solo queremos decir Que traemos Esta flor ¡Qué parrios! Nuestro cantor Y el señor aquí presente Para servirle mejor Y no tocamos la flauta Porque flauta No tenemos Y no tocamos el violín Porque tampoco tenemos Y si venimos Los dos solos En representación Es porque los indios grises Ya no mienten Ya no mienten Y el músico Esquepa Ríos Y el gran poeta Soy yo Al llegar Al llegar Toqué con sus paredes grises Sus hombres Fantasmanes Sus mujeres Alertas Precavidas Fue un golpe Alucinado De un provenir Tan grande Que me tiró En la cama 15 días Sin saber Qué pasaba En qué país estaba O era que no estaba Que nunca habíamos llegado Que no venía De ninguna parte Mas De golpe Estiré la parada Para alcanzar Ese pequeño dólar Que volando Me mostraba El camino Para vivir En Buenos Aires Es necesario Hablar inglés No sólo Se llevaron Todo No sólo Crearon Los mutilados Sino que Hablando Inglés Nosotros Somos Como ellos Culpables Pero el destino Cruel Lo ha decidido Así Culpables Somos todos Pero pagaremos Nosotros Aplausos 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 me parece que ya tenemos el asunto agotado yo quiero decir una cosa que aunque parezca apocalíptica aquí hay dos vasos de agua sin tocar sin menaza ninguno de nosotros estaría aquí papá papá, mamá y todo más allá de todo porque es es un significante menaza más allá de que esté aquí o no esté aquí y antes de que nos pongamos a llorar o no ¿por qué? menaza bueno, cada uno tiene su psicoanálisis entonces cada uno quiero decir que es el que ha posibilitado que gentes tan dispares como nosotros podamos estar aquí y queremos agradecerle amenaza su escritura porque es lo que va a pervivir nuestras pequeñas diferencias ha tomado un culo pero amenaza y sus libros funcionan ¿vale? gracias aplausos próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete